De veras, perdóname, Chapulín, es que yo no sabía que tú existieras de verdad. Y pues con esas fachas, pues cualquiera te confunde con un marciano. Ah, bueno, claro, por las antenitas. Y el tamañito, pues... Digo, además tú también a mí me confundiste con marciano, Chapulín. Naturalmente. Con esas aletas en las patas, cualquiera te confunde con un ajolote de aguapuerca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a Chapulín, digo... Espera, espera. Deja que el Chapulín nos acabe de contar eso del chiflado que se creía marciano. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues les estaba diciendo, el tipo sacó una como pistolita de juguete y trató de asustarme. ¿Y? Me asustó. Bueno, no me asustó a mí. Me asustó la idea de pensar que pudiera asustar a las demás gentes, ¿no? Claro, claro. Sí. Entonces, agarro la pistola... No, no me asustó. No, no me asustó. No, no me asustó.